Buenas tardes a todos, a las cuatro personas que están en esta sala y a todos los que están a través de la pantalla del ordenador. Quiero decirles que este es un proyecto, vamos a tener lugar ahora una conferencia de un experto en fortepiano y forma parte de todo un proyecto que ha sido financiado y patrocinado por la Fundación Caja Canarias. Es un proyecto que ya llevábamos unos cuantos años pensando en él, porque es un proyecto de gran envergadura, para darle vida a los instrumentos, a la colección de fortepiano que tiene la academia y que han llegado hasta nuestro museo debido a donaciones de diferentes familias. Hay cinco instrumentos de diferentes procedencias, tres de ellos son ingleses, uno francés y el otro es una copia de un instrumento alemán. Esta colección, esta pequeña, pequeñísima colección, para mí era muy importante, porque salvo el instrumento, que es una copia de un instrumento alemán del siglo XVIII, el Stein. Los demás habían venido prácticamente enfermos. Esto aquí se convirtió, el Museo de la Academia, en una especie de hospital de instrumentos y hemos tenido que buscar recursos, recursos económicos, pero también recursos técnicos para poder poner a punto estos instrumentos y todavía, la verdad, les tengo que decir que no están todos en situación idónea para poder servir para conciertos, pero ya vamos camino de ello. Y nos ha tocado justamente este año que empezamos a restaurar algunos de los instrumentos que les comento, por ejemplo, el francés collar and collar con el técnico Ignacio González o, por ejemplo, un instrumento curiosísimo que es el más antiguo de todo, bellísimo, que ha sido reconstruido por el evanista Luis González y que todavía falta, pues, bueno, añadirle las cuerdas y, en fin, y ponerlo a funcionar. No es tan fácil como yo pensaba, porque ya algunos de los instrumentos ya están encordados, pero después hay que sacar sonido y eso, pues, tiene un proceso. Bien, como les comento, de este proyecto que nosotros presentamos a Caja Canarias el pasado año, teníamos la ilusión de que fuera, conformara, estaba conformado por tres parcelas. Una parcela didáctica con un profesor que enseñara a los alumnos de aquí del conservatorio a, bueno, enseñar a lo que es el instrumento y a tocar el instrumento y luego la conferencia que vamos a tener ahora y el sábado que vamos a tener la tercera actividad que es el concierto del pianofortista. Para ello hemos elegido a Pablo Gómez Ábalo, un experto en este tema, un experto, hay poquísimos expertos en España sobre esto, que ha sido la gran sorpresa que yo me he llevado, puesto que durante décadas llevamos tiempo recuperando los instrumentos del barroco y, además, ya siendo copias de instrumentos del barroco, pero a nadie se le había ocurrido, bueno, se le habían ocurrido, sí, de recuperar estos instrumentos que ya están entre el clasicismo y el primer romanticismo, y es de lo que él va a hablar. Y, además, aquí en Canarias, pero sobre todo aquí en la isla de Tenerife, pues tenemos, afortunadamente, en casas particulares, pues una buena colección de pianofortes, que están en el estado en que quizás muchos de ellos vinieron aquí a la academia. Este intérprete e investigador del fortepiano, que ha sido, es un concertista, pero también es un profesor de análisis musical para intérprete, y es el director académico del máster de técnica y biomecánica pianística de la Smart Musiqueon. Aparte de eso, y eso es lo importante, él se ha ocupado durante mucho tiempo a estudiar y a trabajar sobre el pianoforte. Ha estado trabajando en el Museo de Instrumentos Musicales de Barcelona, ha estado en Alemania y ha estado en Londres, etcétera. Se ha relacionado con pianofortistas y con constructores o con restauradores de instrumentos, porque, curiosamente, en España, él me lo ha confirmado, yo había estado buscando restauradores de pianoforte y realmente hay apenas una o dos personas en toda la península ibérica. Y ese ha sido el problema que yo he tenido que acudir a técnicos de pianos normales y que han hecho un esfuerzo enorme por poner los instrumentos a punto, pero que ahora, poco a poco, creo, y que con el consejo de Pablo Gómez Ábalos, pues creo que vamos a poder llegar a llevar a los instrumentos a un estado bastante idóneo. Bien, lo fundamental y lo que quiero destacar, antes de darle paso y darle la palabra a él, es que él sacó una beca, fue galardonado con una beca Leonardo de la BBVA para reconstruir el clavecín royal y, entonces, un instrumento muy curioso que fue construido por una, por Kerstin Schwarz y que él ha traído un disco grabado, justamente, en este tipo de instrumentos, un pianoforte, como digo, muy especial, con unas grandes resonancias, porque él nos lo explicará, que el pianoforte tiene muchos timbres. Es decir, que, y eso es lo que quiero comentarles a ustedes, de cara a cuando escuchen el concierto del sábado, que también se emitirá, pero ya la próxima semana, que no crean ustedes que el pianoforte es como un piano moderno. Que, bueno, hablamos de un piano y todos tenemos en la mente lo que es el sonido y la tímbrica del piano. No, cuando se habla del pianoforte, hay mucho, pianoforte y muchas maneras de entender este instrumento y quién mejor que él, para explicárnoslo a todos nosotros, y ahora que va a traer, pues, audiciones, va a traer grabaciones, ustedes van a percibir lo que les estoy comentando. Por lo tanto, era una parcela de la, de la historia de la música, que es mucho más reciente que lo que era la música barroca, pero que ha costado mucho tiempo en llegar a ella, sobre todo en el campo de los instrumentos musicales, porque parece como que es mejor interpretar a Beethoven, a Schubert, a Mozart, en instrumentos actuales que en los instrumentos de su propia época. Así que, nada más, le doy paso a Pablo Gómez Ávalo, que nos va a dar la conferencia sobre los primeros fortepianos en España, entre el siglo XVIII y el XIX, y está basado en los instrumentos que aquí tenemos, que le mandamos fotografía, le mandamos las características, para que él supiera, en fin, lo que es nuestra colección. Buenas tardes, es para mí un placer y un honor estar en la Real Academia de Bellas Artes de Canarias, aquí en Tenerife. Quiero agradecer personalmente, y antes de empezar, la atención que estoy recibiendo por parte de Rosario Álvarez y de Tania. Bueno, agradecerla de corazón y decir que es verdaderamente un placer poder compartir mi pasión, que es estos instrumentos históricos, con personas que, por otro lado, también tienen tanta pasión en la cultura, en el saber, en el conocimiento y que tanto esfuerzo están haciendo para que esta institución pueda ofrecer todo lo que yo estoy viendo que son capaces de ofrecer, ¿no?, en cuanto a enriquecer la cultura en toda Canarias. Bueno, también agradecer a todos los presentes y a los que están más allá de las, que están viendo la, van a ver la conferencia a través de la pantalla, la atención que me van a prestar. Y, nada, invitar a los que están asistiendo aquí a que todas las preguntas que quieran hacerme, pues, que no duden en hacerlas y podamos hacer más interactiva precisamente esta comunicación sobre los fortepianos en España desde el inicio, cuando aparecen los primeros fortepianos hasta la primera parte del siglo XIX. Una comunicación que voy a hacer no demasiado extensiva, pienso que es más interesante simplemente entender bien el significado que tienen esos instrumentos y cuáles fueron sus contextos y sus estéticas para entender bien cómo se fue afincando el fortepiano en España. Bueno, como introducción, yo quería mostrar que habitualmente tenemos una idea de la historia del piano. Me imagino que mucha gente, a lo mejor, no sabe de la historia del piano, pero sí que estoy seguro que entre los que van a escuchar esta comunicación hay muchas personas que sí que saben que si yo les preguntara quién inventó el fortepiano, pues dirían Cristofori y ese es el inicio de una evolución que nos ha llevado hasta un instrumento como el que tenemos aquí al lado, hasta este piano de cola y como si todo fuera un proceso evolutivo de mejora hasta conseguir, digamos, el instrumento ideal que sería el que tenemos aquí al lado, en la sala. Para mí ese es un concepto erróneo, yo no pienso nunca en la evolución como una mejora, sino como cambios y son cambios que lo que muestran es simplemente la adaptación a los tiempos, a los contextos, a las estéticas, a las modas, a las necesidades y no hace que un instrumento sea mejor que el que hubo 20 años atrás, sino que sea diferente porque las necesidades ya son diferentes. En esta imagen que tienen en la diapositiva muestro un poco un resumen de la idea general o generalizada sobre la historia del piano en la que el iniciador es Cristofori, un italiano en Florencia, en la corte de los Medici, o en cargo de los Medici precisamente y luego un alemán, Silverman, que copia los instrumentos de Cristofori, la mecánica, la maquinaria que tienen y a partir de ahí se inicia todo lo que es la historia con los tópicos que tenemos en la historia del piano que es los discípulos de Silverman que a través del conocimiento de la mecánica, la maquinaria de Cristofori crean diferentes versiones, simplificándolas normalmente, como mecánica vienesa, la que se asocia normalmente a los instrumentos de Mozart y de Beethoven y luego una mecánica inglesa que se asienta normalmente en un mito muy extendido en la historia del piano que son los doce apóstoles, esos doce discípulos de Silverman que extendieron los conocimientos de Cristofori a través de haberlos aprendido con Silverman por Inglaterra y eso es lo que nos llegaría, la evolución de todos esos instrumentos hasta nuestro piano actual de modo que en cuanto a la mecánica inglesa nos encontramos que el inventor de la mecánica simple o del instrumento del piano de mesa que se conoce es Zumpe y que el inventor del piano de cola inglés sería Baker, trabajando también con Broadgood que fue quien extiende y quien comercializa, empieza a producir de manera masiva influyendo en otros constructores como Herard que es quien inventa finalmente la maquinaria que posee el piano actual. Por eso he querido poner esta diapositiva en la que se une ese concepto de evolutivo histórico del piano con también la manera en la que periodizamos la historia de la música en la que yo también soy un poco crítico en la cuestión de la periodización no soy el único evidentemente, hay muchos investigadores mucho más preparados que yo que están tratando de mostrar que esa periodización no es en realidad tan beneficiosa como se ha pensado hasta la fecha pero en cualquier caso he querido comparar esta manera de verlo y más o menos entonces nos encontramos que en ese periodo barroco preclásico están los instrumentos de Christopher y Silverman en el periodo clásico están los instrumentos de esos doce apóstoles tanto en Inglaterra como de los que generan la llamada mecánica vienesa que coinciden con esos compositores que mencioné antes, Mozart y Beethoven principalmente y luego se va perfeccionando en este concepto en el romanticismo con Herard, con Chopin, con Liszt, todo, hasta que llegamos al piano de Rachmaninoff sin embargo en esa línea evolutiva nos encontramos que hay dos opciones o dos versiones de la historia que desaparecen, que se extinguen, que es el piano de mesa y los instrumentos con mecánica vienesa es cierto que a día de hoy no se construyen ya instrumentos así pero yo siempre voy a tener un ojo puesto en mi comunicación en la colección de la Real Academia de Bellas Artes de Canarias justo los instrumentos que tiene en la colección pertenecerían a esos instrumentos que se salen, se sacan de la historia exitosa del piano moderno resumiendo entonces tenemos que de Cristófori llegamos al piano actual básicamente como que de esta maquinaria que es el primer diseño que tenemos de maquinaria de Cristófori sería el origen y evolución hacia nuestro piano actual dicho esto, a mí siempre me interesa mucho la cuestión de la contextualización para poder entender el significado de los instrumentos y el significado sobre todo que tuvieron en cuanto a la creación musical y las estéticas sonoras, las modas y demás para ver precisamente que la historia no es lineal ni evolutiva sino que es una historia que se forma a través de muchas otras historias y que lo que sí que hay es una decantación y una influencia mutua por cercanía, por moda, por diferentes factores incluso por factores que tienen que ver simplemente con el negocio, con el comercio y que hacen que se haya desarrollado las historias de los pianos se han desarrollado de maneras particulares según regiones geográficas aunque poco a poco nos han llevado a que hay un instrumento digamos que es el modelo global que es el que se asienta ya en el siglo XX y es este que ha llegado hasta nuestros días bueno, pues en España tenemos que decir que la primera influencia el primer tipo de instrumentos denominados piano o instrumentos con macillos son los instrumentos florentinos que tienen evidentemente su origen como sí que he comentado antes y eso sí que es parte real de la historia en Cristófori y en uno de sus colaboradores o discípulos que fue Ferrini ambos de esta zona de Italia ¿Por qué precisamente fueron estos instrumentos y cómo llegaron a España? además en un momento muy temprano todavía la historia del piano estaba en su inicio completo Cristófori empieza con sus experimentaciones sobre este instrumento muy a finales del siglo XVII y presenta ya sus primeros instrumentos a principios del siglo XVIII y todavía en el primer cuarto del siglo XVIII ya lo podemos encontrar en la corte de Portugal evidentemente en la corte de los Medici en primer sitio pero ya lo encontramos en la corte de Portugal y inmediatamente después en la corte española ¿Y cómo se las ha hecho? Pues precisamente porque a través de un compositor muy conocido aquí en España que es Domenico Scarlatti él fue nombrado maestro de la corte de Portugal de la corte portuguesa de Joao V en el año 1719 y empieza sus funciones allí y también asume la tutela musical de la infanta María Bárbara de Braganza que posteriormente se casaría con Fernando VI y se convertiría en reina de España entonces Scarlatti había visitado el taller de Cristófori junto a su padre junto a Alessandro Scarlatti en dos ocasiones muy a principios del siglo XVIII en 1702 y en 1705 y al parecer recibió o sea, recibió con mucho agrado el encuentro con estos instrumentos con los fortepianos que estaba haciendo que estaba haciendo Cristófori en ese momento muy probablemente con esa maquinaria que hemos visto en el diseño en el dibujo ese que que he presentado en la diapositiva anterior bueno disculpen la interrupción ha habido un pequeño problema técnico con la grabación voy a intentar retomar la comunicación que estoy haciendo más o menos por donde me han dicho que ha habido ese problema estaba comentando antes de la importancia que tuvo Doménico Scarlatti cuando llega a la corte de Joao V en 1719 y se le pide consejo para la adquisición de instrumentos y él y él recomienda esta adquisición de fortepianos de Cristófori bueno comienza esta este trabajo como maestro o tutor de música de María Bárbara y en un momento dado los los reyes de España las cortes española y portuguesa deciden crear lazos a través de lo que se llamó el intercambio de las infantas en el que la infanta María Bárbara de Braganza se va a casarse a formar matrimonio con el con el príncipe de Asturias en ese momento que se convertiría en el rey de España Fernando VI en este momento hay antes estaba comentando lo interesante que es un un carruaje que hay en el museo del del carruaje en Lisboa que que es precisamente el carruaje que se utilizó para hacer ese intercambio de infantas en el que podemos decir que tiene un valor simbólico también para ese carruaje para la historia del del fortepiano en España porque gracias a ese intercambio es por lo que el fortepiano entra en España María Bárbara era una una persona muy dotada para la música y una gran amante del de los instrumentos de tecla y principalmente de los fortepianos en su inventario de instrumentos a su muerte hay se se hace referencia a dos instrumentos de los cuales siete son claves y cinco son fortepianos por el números no podría pensar que ya tenía más afición al clave o a tener claves que realmente al forte piano, pero las investigaciones de uno de los grandes organólogos de nuestro momento, que es Michael Lacham, él comenta que algunos de esos claves, los dos últimos que adquirió, probablemente María Bárbara ni siquiera llegara a tocarlos, porque fueron adquiridos en el último año de vida de María Bárbara cuando ya estaba muy enferma y parece que ni siquiera llegara a tocarlos, como he dicho antes. Por otro lado, ella se encargó de que en todos los palacios en los que residía tuviera siempre un forte piano y en la lista de cuando visita Chas Barney a Farinelli en Italia, que había sido también músico de la corte española, Farinelli había heredado algunos instrumentos de María Bárbara y Farinelli le explica a Barney que el preferido de María Bárbara era un fortepiano construido en 1730, probablemente construido en esas fechas también, por el discípulo de Cristofori Ferrini y ese era su preferido. Y los demás instrumentos fueron los instrumentos que probablemente adquiriera todavía siendo, formando parte de la corte portuguesa, todavía joven, antes de viajar a España, y fueran los instrumentos de Cristofori y uno de los instrumentos de los fortepianos, de los cinco fortepianos, aunque dos de ellos se transformaron en claves, en clavicémalos, no porque ya quisiera, sino porque después de su muerte se deciden ciertos cambios, pues uno de esos cinco es probablemente construido o en España o en Portugal. O sea, serían cuatro instrumentos con origen en Florencia, uno de ellos se sabe de Ferrini de este año, 1730, y los otros probablemente de Cristofori. Bien, aquí tenemos un cuadro de María Bárbara para que nos hagamos una idea de cómo era. Lo que se ve abajo no es un teclado, hubiera sido bonito que este retrato estuviera hecho con uno de los fortepianos, pero no, es el capitel de una columna donde ya parece que se está apoyando. Y aquí tenemos a Domenico Scarlatti, y aquí sí que se ve un instrumento muy extraño, que no se sabe si puede ser un clave, puede ser un fortepiano, que yo creo que es un fortepiano, pero no en su estado normal, sino la maquinaria de un fortepiano sacada. Porque curiosamente, luego veremos una maquinaria de un constructor español, de Francisco Pérez Mirabal, y veremos que es muy similar cuando se saca la maquinaria del instrumento, de la caja del instrumento, tiene ese aspecto. Yo, porque es difícil saber si realmente eso es una caja de clave, o es un clavicordio, o es un fortepiano, pero viendo precisamente esta maquinaria sacada de este instrumento de Mirabal, me hizo pensar que probablemente esto fuera como si tuviera sacada la maquinaria de uno de los fortepianos. Bueno, aquí tenemos el instrumento que he comentado antes, el fortepiano más antiguo de Cristófori que se conserva, que es el de 1720, un instrumento que desgraciadamente es el más antiguo, pero sin embargo es el que más modificaciones ha recibido. Es el que está en un estado menos original. De hecho, tiene modificaciones por los Ferrini, por tanto el discípulo directo de Cristófori, como por su hijo, y luego incluso tiene una modificación posterior. Aquí podemos ver también su maquinaria, antes he comentado la de Mirabal, pero aquí también, si se fijan, pues resulta un poco parecida precisamente a ese teclado que se veía en ese cuadro de Doménico Scarlatti también, con esta parte que pertenece al carro de los macillos. Esta parte son los macillos y esto sería donde están montados. Pues eso es un poco lo que, no sé por qué, sospecho que ese cuadro fuera con un fortepiano desmontado, con un fortepiano en el que se le ha sacado la maquinaria. Y aquí podemos ver más de cerca los macillos de este fortepiano, como vemos muy similares a los de un piano moderno, en el sentido de que son esa pieza de madera alargada y luego está recubierta con piel. Aquí hay modificaciones, evidentemente, y la piel como la gastó Cristófori era muy fina, pero en cualquier caso, digamos que este sí que era el modelo de macillo que al menos hasta 1720 aproximadamente utilizó Cristófori. Y es lo que yo había comentado antes, que los pianos que han sobrevivido siguiendo el modelo de Cristófori en la península utilizan este tipo de macillo. Que por otro lado, también Ferrini, el único instrumento que ha sobrevivido de Ferrini con maquinaria de piano, tiene también este tipo de macillos. En esta imagen podemos ver la maquinaria de Cristófori, pero en este caso es la del último fortepiano que ha sobrevivido, que es el de 1726, que está en el Museo de Instrumentos de Leipzig. Y que como vemos, el macillo es muy diferente, es como parece un anillo. Desde aquí es un cilindro de pergamino con una pequeña capa de piel en la parte superior. ¿Por qué cambian los macillos? ¿Por qué este macillo es diferente del otro que hemos visto? Pues porque, no sé si se puede distinguir bien, el clavijero en estos instrumentos, tanto en el de 1722, que ha sobrevivido Cristófori, como este de 1726, está invertido. Esto quiere decir que la cuerda, en vez de salir de las clavijas por la parte superior del clavijero, sale por la parte inferior, que sería esta parte del clavijero. La clavija aparece en la parte inferior y a partir de ahí sale la cuerda. Aquí está la nuez, el primer punto donde la longitud de la cuerda, digamos, tiene su inicio hasta lo que es el puente que está situado en la tabla armónica. Pues ese es el motivo por el que Cristófori tuvo que reducir los macillos. Claro, con un macillo alargado, la distancia de percusión a la cuerda sería muy pequeña. Entonces, él redujo y buscó también otro tipo de macillo por su búsqueda sonora también, seguramente. Bien, esta maquinaria es una copia realizada por Kerstin Swartz, la autora del fortepiano que hemos reconstruido, hemos hecho la primera copia mundial moderna de Flavisín Royale, que antes ha comentado Rosario. Y ella es una especialista, en realidad, precisamente en los instrumentos con maquinaria italiana, con maquinaria florentina, principalmente de Cristófori, pero también ha hecho copias últimamente, desde hace, desde 2013, de los fortepianos de Silverman que también utilizaron esta misma maquinaria. Además, en este caso, la maquinaria del instrumento 1726, es decir, esta, la que vemos aquí en pantalla. A continuación, voy a poner el vídeo. La maquinaria tiene escape, tiene una palanca intermedia, que está antes de la del propio Macillo, y eso, digamos, que son los elementos fundamentales que nos encontramos también en el piano moderno. Claro, eso es lo que pienso que ha hecho que construyamos la historia del piano a través de conocer cómo es el piano moderno y mirar hacia atrás. Entonces, encontrarnos que Cristófori, en final del siglo XVII y a lo largo de los primeros, del primer cuarto del siglo XVIII, crea un instrumento que tiene, básicamente, todo lo que tiene un piano moderno. Entonces, bueno, es como que, claro, vemos muy claramente que hay una evolución y que lo que ha sido es una mejora en esa evolución de esa maquinaria. Para mí esto es un concepto erróneo. Es verdad que el instrumento de Cristófori es un instrumento muy sofisticado, muy futurista, en realidad, una capacidad técnica tremenda, pero, en realidad, fue un poco casi como algo excepcional. ¿Por qué fue excepcional? Pues porque eran instrumentos caros y eran instrumentos que estaban completamente vinculados a las cortes, en el que muy pocos músicos, fuera de los músicos de la corte, realmente adquirieron instrumentos de este tipo. Precisamente o principalmente por el precio elevado que estos instrumentos tenían y por la complicación, digamos, de su propia sofisticación. Bueno, entonces, estos, ya centrándonos en los instrumentos que empiezan, no solo a llegar a España, sino a producirse en España, nos encontramos con que hay un constructor en Sevilla, Francisco Pérez Mirabal, que empieza a construir instrumentos muy similares, también muy lujosos, seguramente, o como se puede apreciar. Aquí es que hay un problema, que se han puesto todas las fotos juntas. Como podemos ver, son con una caja muy decorada, con un aspecto, además de maderas nobles, y el instrumento muy lujoso. Pues aquí ha habido un pequeño problema de ajuste de las imágenes. Bueno, en realidad, en esta diapositiva, quería mostrar los dos instrumentos que se han conservado de Mirabal hasta la fecha. Este es el que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, así podemos ligar también la conexión con esta academia, y sería, en realidad, este instrumento posterior a otro que hay en una colección privada de Bartolomé en March, que es el que asoma un poquito en blanco y negro, tanto por un lado como por el otro, que tiene una caja muy similar en cuanto a la decoración, pero, sin embargo, la peana, el pie donde está situada esa caja, sugiere, aquí se puede ver ligeramente, lo que deja ver la imagen, sugiere una influencia de los instrumentos alemanes, de los claves alemanes, principalmente los de Haas, y también de los fortepianos de Silbermann, que fue uno de los constructores alemanes, o el constructor alemán, que copió la maquinaria de Christofori y que es situado en la corte de Prusia, digamos, es como también se encuentra este tipo de instrumentos, esta influencia florentina en otra corte. En el otro lado de la diapositiva en color, se puede ver en blanco y negro lo que comentaba al principio con respecto al cuadro de Scarlatti, también porque ahí está sacada la maquinaria y se ve también ese aspecto con el carro de los apagadores, perdón, de los macillos, y el teclado que recuerda mucho lo que vemos en el cuadro de Doménico Scarlatti. También había puesto esa diapositiva para mostrar que los macillos que se ven de este instrumento son precisamente unos macillos alargados que semejan esos macillos que he comentado antes del Christofori en 1720 y del instrumento de Ferrini de 1746 que es en realidad un instrumento doble, un instrumento que tiene un teclado de clave y un teclado de fortepiano. O sea, tiene una doble maquinaria y en la parte de fortepiano tiene ese tipo de macillos. El instrumento que comentaba antes de Silberman es este y lo poquito que se podía ver de la otra diapositiva de ese instrumento de 1745 de Mirabal, pues si nos fijamos bien tiene un tipo de peana muy similar a este. Claro, en un momento dado algunos investigadores llegaron a pensar que a lo mejor Mirabal lo que había copiado no eran los instrumentos de Christofori o de Ferrini sino que había copiado directamente los instrumentos de Silberman. Pero es algo bastante poco probable precisamente porque la maquinaria muchos de los elementos constructivos de lo que es la maquinaria reflejan mucho más una influencia de Christofori que las divergencias que tuvo un poquito Silberman. Y por otro lado también había comentado antes que Silberman se fija o digamos los instrumentos los fortepianos que nos han llegado que han sobrevivido de él que son también tres tienen los tres el mismo tipo de macillo que es el que había mostrado antes en el vídeo. Bueno, entonces al margen de Pérez Mirabal hay otros constructores que nos encontramos que también hacen un instrumento que parece que tiene una influencia alemana en cuanto al mueble y en cuanto a otras características y nos encontramos un tal Tadeo Tornel un constructor realmente muy fino muy cuidadoso en la manera de crear sus instrumentos que tenemos un instrumento que ha sobrevivido suyo de 1777 y él fue un constructor afincado o que trabajaba en Murcia. Aquí podemos verlo es este un instrumento multitímbrico que quiere decir que tiene una maquinaria de piano tiene unos tubos de órgano y además tiene también una maquinaria de clave es decir un instrumento que puede ofrecer muchos timbres diferentes. Esto es algo que yo he querido también destacar que en la historia que hacemos del piano nos basamos simplemente en las características mecánicas del instrumento que no macillos que sea capaz de hacer dinámicas que cada vez las dinámicas o los matices sean más sofisticados que se puedan crear lo que al final aspiraba herar cuando inventa o llega a la maquinaria que ha heredado o que tiene nuestro piano moderno que es esa capacidad de controlar el color del sonido entonces ya no se habla tanto de timbre el timbre en realidad es algo que tiene que ver con la manera de ser el sonido y el color tiene que ver más con la matización de un sonido con cómo podemos obtener diferentes matices de un mismo tipo de sonido pues estos instrumentos que van apareciendo nos van mostrando que el panorama sonoro fue muy diferente que nuestra idea también de sonido no la podemos centrar solamente en el sonido base que se asemeja al piano moderno pensando que simplemente un fuerte piano va a sonar un poco menos un poquito con un sonido más débil un sonido más hueco que el piano moderno y que el piano moderno lo que tiene es precisamente una sonoridad muy redonda y muy conseguida y por eso hace que sea mejor que estos instrumentos como ya he dicho antes la visión evolutiva de la historia a mí no me interesa a mí me interesa la visión contextualizada y entender los significados que pudo tener en cada lugar y en cada momento bueno pues este instrumento lo he querido poner más que nada precisamente por el mueble no tanto por por el tipo de instrumento que es porque lo que estaba comentando antes es también la influencia que probablemente algunos instrumentos llegados de Alemania tuvieran como novedad en cuanto a su aspecto decorativo o como mobiliario y nos encontramos pues eso una base una peana muy similar a la del Silverman que hemos visto antes sin embargo la maquinaria de este instrumento no tiene nada que ver con la de Christopher ni con la de Mirabal evidentemente esta es una maquinaria mucho más simple mucho más sencilla que no por ello tampoco peor y ahora veremos por qué he querido adelantar esta maquinaria que no es de esta primera influencia como he iniciado la comunicación que es la influencia florentina pero simplemente para encajar un poco también como las influencias también podían tener que ver con la estética del mueble del instrumento y en este caso la estética que podía llegar incluso de Alemania luego volveré a hablar del instrumento de Tadeo Tornel de este y de otro instrumento de Tornel para comentar qué influencia tuvo Tornel en sus instrumentos pues otros constructores entonces que siguieron el modelo florentino ese modelo que hemos centrado en Christopher y en Ferrini fueron Juan Manuel Pérez Mirabal que es hijo del primer Mirabal que hemos que hemos que he presentado y Juan del Mármol muy probablemente al menos estos dos constructores sí que hicieron en algún momento algún instrumento que fuera al igual que 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 el que que con el modelo de Christopher incluso Juan del Mármol pero sin embargo nos encontramos en la Gaceta de Madrid en del día 6 de mayo 1783 una crónica un artículo interesante en el que dice don Juan del Mármol natural y vecino de la ciudad de Sevilla artista y constructor de claves pensionado por el rey ha conseguido inventar unos pianos grandes de orquesta, eso quiere decir pianos que eran de cola, como el que hemos visto de Mirabal y los de Cristofori suprimiendo aquellas construcciones compuestas que se han visto hasta ahora en esta clase de claves hay que tener en cuenta que el piano en sus orígenes se considera un tipo de clave estaban los claves de pluma y los claves a piano o clavicordio como se solía decir en España, que eso creo que además ha generado un equívoco a nivel académico que nos ha durado muchos años yo me acuerdo cuando era pequeño o cuando estaba estudiando en el conservatorio pero entonces que es un clavicordio, es lo mismo que un clave un clave lo mismo que un clavicordio, pues no como instrumentos organológicamente son muy diferentes pero sí que es verdad que en esta época en la época en la que se hace el inventario por ejemplo de María Bárbara ella, todo ese inventario aparece como clavicordio a piano o clavicordio a pluma refiriéndose a claves o a fortepianos bueno, pues este señor sigo con el artículo dice suprimiendo aquellas construcciones compuestas que se han visto hasta ahora en esta clase de claves reduciéndola a una muy sencilla que solo consta de dos piezas en cada punto que son las teclas y el martillo con lo que se logra una pulsación suavísima careciendo del ruido que regularmente ocasionan los claves de composición más complicada refiriéndose a los instrumentos tipo cristófone construye también claves de pluma y piano es decir como lo que he comentado antes de Ferrini con las dos maquinarias en una sola caja con total independencia y un solo teclado que curiosamente también el de Tadeo Tornel aunque el de Tadeo Tornel además tiene un registro de tubos de órgano bien entonces esto por ejemplo nos tendría que hacer pensar que esa idea evolutiva de que Cristófor y llega al piano moderno pues fue algo que no que no fue lineal porque fue esporádico y circunscrito un poco a las cortes a instrumentos lujosos y complejos para para los músicos se buscaba algo más sencillo algo que fuera más económico de producir y por supuesto más sencillo de mantener que es uno de los de los elementos más importantes a tener en cuenta en la historia del piano porque precisamente cuando empieza la verdadera historia del piano a nivel comercial y entonces generando los repertorios y todo el mercado alrededor suyo es precisamente cuando se simplifican o cuando los tipos de fortepiano son fortepianos que no son difíciles de mantener ni caros de adquirir pues esta descripción que se hace aquí del instrumento de Juan del Mármol podría valer al instrumento que hemos visto de Tadeo Tornel es ese tipo de maquinaria en el que hay un macillo la tecla que tendrá normalmente un tipo de pilotín que será el que mueva el macillo y ya está sin más sin más complicación no con ese escape que yo había comentado antes de Cristofori con esa palanca intermedia que por supuesto lo dotan de una cualidad expresiva tremenda que es una de las cuestiones que mostró Maffei cuando presenta el instrumento en 1711 cuando hace el artículo comentando los instrumentos de Cristofori en el que dice que no solamente con esos instrumentos con ese tipo de clave se consigue el piano y el forte sino toda la gradación que hay entre esas dinámicas como las consigue un violonchelo entonces esa comparación con el violonchelo con esa capacidad expresiva evidentemente tiene que ver con las condiciones mecánicas de ese instrumento bien otros constructores que también hicieron instrumentos florentinos nos tenemos que ir ahora fuera de España pero sí en la península fueron los constructores portugueses o al menos afincados en Portugal como en este caso en realidad son dos holandeses o belgas y un portugués que son Enrique Van Castel que es el digamos el fortepiano más antiguo que ha sobrevivido hasta la fecha no quiere decir que fuera él el primero que los hiciera pero desde luego el más antiguo que ha sobrevivido que se sepa es suyo y es de 1763 luego hay también un instrumento de Manuel Antunes que sí que es un constructor muy similar además como me refiero a la historia suya a Pérez de Mirabal porque tuvieron también un favor real que les permitió ser ellos los únicos o al menos bajo tutela real que construyeran ese tipo de instrumentos de hecho Enrique Van Castel emigró a los a Bélgica a Bruselas probablemente porque a partir de en 1760 consigue este favor real Antunes y muy probablemente ya aunque tenemos este en 1763 estuviera un poco perseguido y no le permitieran construir más con lo cual a finales de la década de los 60 decide volver a Bélgica a Bruselas y luego nos encontramos también ya mucho más tardío a Matías Bosten que también es un constructor de origen flamenco que muy tardíamente nos encontramos un instrumento con estas características del modelo florentino en 1777 precisamente el mismo año del instrumento de Tadeo Torneo de Tadeo Torneo en Alemania nos encontraremos también los instrumentos de Gottfried Silbermann que son de los años 40 el último que ha sobrevivido es de 1749 y los otros son los que pertenecieron a dos que pertenecieron a la corte de Federico II de Prusia y uno que hay registro pero que desgraciadamente en la segunda guerra mundial en bombardeo se destruyó y estos son de 1746 luego el sobrino uno de los sobrinos de Silbermann también podemos encontrar instrumentos con este modelo de construcción de maquinaria que es Johann Heinrich Silbermann y hay un instrumento de 1776 más o menos de esta época de Matías Bostem en el Museo de Instrumentos Musicales de Berlín aquí podemos ver el instrumento de Van Castel el más antiguo este es el instrumento de Antunes muy bonito en cuanto a la caja con la típica construcción de la peana portuguesa con ese corazón invertido esto es muy típico de los claves también se encuentran los claves portugueses y sin embargo en España este tipo de pianos no se solían ver y luego tenemos aquí el de Bostem ya más posterior también que mantiene ese tipo de piano también hay que decir que en Bostem hay dos claves que se reconvirtieron en fortepianos pero curiosamente no con una maquinaria de Christopher sino con maquinaria como la que hemos visto antes que es la maquinaria digamos inglesa la que viene a partir de los instrumentos de Tumpe bien aquí voy a mostrar la siguiente influencia la siguiente etapa de los fortepianos en España que es cuando ya la influencia deja de ser la florentina y empieza a ser la inglesa y precisamente debido a la expansión digamos comercial que estos instrumentos empiezan a tener y que como ha comentado antes Rosario aquí en la colección que hay en el en la Real Academia de Bellas Artes Canarias hay un ejemplar muy antiguo muy de este momento muy del inicio de la segunda del segundo momento de la historia del fortepiano ese momento ya de la historia comercial del fortepiano en el que podemos decir que 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 muestra un poco también la historia cultural y comercial de Canarias las relaciones con el comercio y la cultura en Inglaterra y tener ese instrumento aquí ese Lockman y Broderick anterior a 1782 no está fechado pero sí que podemos sí que podemos saber perfectamente que es anterior a esa fecha porque en su placa donde se indica el nombre y el del constructor o en este caso del vendedor porque Lockman y Broderick en verdad no eran constructores sino vendedores también está situado se inscribe en la dirección del tallero de la tienda donde esos instrumentos se pueden adquirir los Lockman y Broderick tuvieron empezaron con una sede en Chipside en número creo que es el 26 y luego abrieron a partir de 1782 otra segunda tienda y entonces en sus pianos empieza a aparecer la de Chipside y la de Hyde Park con lo cual este instrumento solamente tiene la primera dirección con lo cual podemos saber que es no exactamente que fecha más o menos la construcción se puede datar entre 1773 o la comienzo de venta de fortepianos en esta firma pero tiene que ser un instrumento que se construyera entre al menos 1773 y 1782 no posterior a esa fecha con lo cual estamos hablando de un instrumento todavía muy temprano y tenerlo en esta colección pues es realmente muy interesante es una pena que de momento todavía no sea un instrumento que su valor de momento es como objeto de como fuente de conocimiento y de historia pero bueno no deja por ello de perder ningún valor aquí en la diapositiva pueden pueden ver un poco lo que es la maquinaria simple inglesa que se llama que es lo que he comentado hoy antes que es aquí tenemos el final de las teclas de o sea de lo que es la palanca de la tecla en el que se inserta este este pilotín lo que lo que se llamó por este este alambre que está insertado y que acaba con una pequeña semicircunferencia de madera y cubierta con una capa de piel eso se llamó la cabeza de viejo por el aspecto que tenía esa pequeña pieza de madera con la piel como si fuera la peluca de los de los sires de esa época de finales del bueno del último tercio del siglo XVIII entonces eso es eso es el pilotín que es lo que se pone en contacto con la parte inferior del macillo y lo que se encarga de elevar ese macillo para que para que golpe la cuerda aquí voy a poner una pequeña muestra muy cortita en Londres para el fortepiano que es la primera sonata de las Opus V de Johann Christian Bach que precisamente este compositor el hijo menor de Johann Sebastian fue un impulsor y tuvo un papel fundamental para la historia del piano porque aparte de escribir esta primera estas Opus V que están dedicadas al fortepiano por lo menos son seis sonatas y las cuatro primeras claramente por el tipo de escritura aunque las dos últimas parece ser que eran sonatas que ya había compuesto con una escritura bastante cercana a la escritura clavecinística hay un matismo bastante propio de Claude entonces sí que sabemos que la primera pudiera ser o por lo menos eso es lo que yo he intentado mostrar en el libro que he sido coautor y editor para el Museo de la Música de Barcelona sobre este instrumento en el que esta sonata la primera de la Opus V hay una clara investigación sobre las posibilidades expresivas de este instrumento y tiene una vinculación muy grande con la escritura también de clavicordio que era precisamente donde se había educado musicalmente instrumentalmente Johann Christian primero con su padre Johann Sebastian Bach pero fundamentalmente a la muerte de Johann Sebastian Bach con su hermano mayor o con uno de sus hermanos mayores con tal Philip Emanuel Bach que era músico de la corte de Federico II de Prusia en el que allí también Johann Christian pudo ver como su hermano tocaba los Silbermann pero sobre todo se pudo instruir en la interpretación del clavicordio que es un instrumento muy expresivo en el que el contacto del intérprete con el teclado es muy importante algo que de alguna manera este tipo de maquinaria se asemeja es muy importante para su control precisamente la sensación de contacto que tiene el intérprete con el teclado por eso fue precisamente estos instrumentos bastante rechazados por los clavecinistas ingleses que estaban acostumbrados a otro tipo de técnica una manera mucho más precisa de ataque pero no con el contacto sino con el tipo de acción sobre la tecla y que precisamente son los músicos alemanes los que en Inglaterra los que mejor defienden o los que mejor se adaptan a este tipo de instrumentos y precisamente porque ellos tenían una formación sobre el clavicordio muy extendida entonces nos encontramos los principales músicos que empiezan a tocar el fortepiano en Londres son Johann Christian Bach y Joseph Schroeder que también venía Schober perdón que venía también de Alemania luego otros músicos también muy cosmopolitas como Charles Barney inglés pero que había viajado por toda Europa y que conocía muy bien todos los instrumentos pues de teclado y además era un gran teclista él también toca y los recomienda mucho los instrumentos de Zumpe y luego también los de Polman y otros constructores que a partir de Zumpe empiezan a construir este vale no me deja mostrar el vídeo voy a utilizar el recurso de YouTube porque este es un vídeo que está en mi canal de YouTube vamos a ver si por lo menos lo podemos ver en YouTube para que lo puedan ver en acción y también escuchar en un vídeo muy cortito solamente para mostrar cómo funcionaba este instrumento bien hay una diferencia muy grande con lo que hemos visto antes sobre la maquinaria cuando he puesto el vídeo sobre la maquinaria de Christopher y como he dicho esto es mucho menos sofisticado desde el punto de vista mecánico no desde el punto de vista del diseño que eso es una de las cuestiones que yo intenté mostrar en el libro sobre Zumpe porque todo cómo está inclinado o cómo fue probando las diferentes inclinaciones del pilotín cómo situó un perno para que el macillo fuera guiado por ese perno que a su vez no solamente ayudaba a que el macillo se mantuviera en la misma dirección sino que además servía un poco de atrape que son elementos que el instrumento de Christopher tiene específicamente diseñados aquí es más funcionalmente diseñados y eso resulta muy interesante porque Zumpe también fue un grandísimo constructor y luego un empresario con una idea muy clara de cómo se tenía que generar un mercado para que este instrumento tuviera éxito bien aquí volvemos a Tornel a nuestro constructor de Murcia y nos encontramos que él también construía este tipo de instrumentos copiando evidentemente los instrumentos que venían de Inglaterra muy probablemente de los primeros que vinieron pudieron ser estos Lockman y Broderick porque fue una compañía con un gran poder comercial y si bien los primeros fortepianos eran los que fabricaba en Londres los que fabricaba Zumpe luego hubo otros constructores Pollman Beck Bayer que también empezaron a producir muchos pero eso el potencial comercial que tuvo Lockman y Broderick digamos que como podemos ver precisamente el instrumento que hay en esta colección probablemente fueran los que finalmente viajaran más de hecho por ejemplo en Australia yéndonos bastante lejos los primeros instrumentos que entraron también fueron de Lockman y Broderick o sea que más o menos también a finales de los 70 o principios de los 80 que es cuando estamos encontrando empezando a encontrarnos en la península y en diferentes otros lugares como puede ser también las islas la maquinaria de este instrumento de de Tornel es exactamente como la que acabamos de ver de Zumpe y otros constructores de mucho prestigio hemos visto que Juan del Mármol había sido discípulo de Pérez de Mirabal pero como vimos en la crónica esta de 1783 él cambia pasa de hacer un tipo de instrumentos a otro y además también empieza a fabricar instrumentos de mesa o cuadrilongos como también se empieza a llamar aquí tenemos uno que perteneció a la creo que a la infanta una infanta en la corte un instrumento de 1794 pero de 1790 y otro instrumento un poquito de un tamaño mayor este sería el tamaño digamos que podemos ver aquí en el instrumento de Lockman y Broderick de la colección con unas características muy similares cambiando evidentemente ciertos elementos aquí he querido poner también estos dos instrumentos para mostrar cómo este constructor Juan del Mármol fue también muy delicado en su manera de trabajar un constructor muy cuidadoso y muy sofisticado y cómo tenía también su manera incluso de firmar los instrumentos a través de de los propios atriles un atril muy bonito un diseño muy especial que solo lo encontramos con él Juan del Mármol fue de los primeros constructores que empieza a a producir digamos instrumentos de tipo inglés con mecánica simple como la de Zumpe en la península pero luego nos encontramos que hay otros constructores que también empezaron a hacer instrumentos de este tipo incluso nos encontramos que Antonio Enríquez de Zaragoza los centros productores en el 18 de Fortepiano principalmente fueron Sevilla Madrid no tanto como Sevilla pero también Zaragoza y hemos visto que también incluso Murcia llegó a tener un constructor muy refinado como Antonio Enríquez estaba comentando hizo un tipo de instrumentos que aparecen mencionados también en anuncios con pedales ya probablemente copiando aquí se puede ver el instrumento de Beyer que fue el primero constructor inglés que empieza a los registros de los de estos instrumentos a aplicarles o a diseñarles unos pedales para que no se tengan que poner con registro manual digamos con palancas sino ya que se puedan poner con pedales como vemos tiene este instrumento tiene cuatro pedales como la descripción que se hace de este instrumento de Antonio Enrique muy probablemente esos pedales eran como en el caso de Beyer para los apagadores partiendo las dos secciones del instrumento entre los graves y los agudes esos serían los dos primeros pedales de los pequeñitos que se ven ahí en el lado izquierdo en la parte izquierda del teclado el tercer pedal sería un pedal de la U para el registro de la U y el cuarto pedal es un pedal que sirve para elevar la tapa sobre sobre la tabla armónica de manera que crea un efecto también de dinámica de subir la dinámica o de crear un efecto fuertísimo algo que curiosamente el instrumento en el que yo he realizado este proyecto de investigación artística tiene también de una manera diferente es un tipo de instrumento muy diferente a los instrumentos ingleses pero curiosamente tiene también cuatro pedales los que han sobrevivido son rodilleras y el cuarto el que queda a la parte derecha es también para levantar una tapa que está sobre la tabla armónica y que sirve para crear efectos dinámicos bueno volviendo a España otros constructores también en Zaragoza por ejemplo está Tomás Torrente que también fue un constructor muy considerado en Zaragoza y luego en Madrid nos encontramos Francisco Flores que además hizo claves bastante especiales incluso para la corte fue el que se encargó de modificar esos fortepianos de María Bárbara y convertirlos en claves y luego empieza ya digamos los constructores que están a mitad de caballo que están a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX como son los Hossweathers que precisamente la la firma Hassen son los herederos de esos Hossweathers que fueron se afincaron suizos que se afincaron en España en Madrid y de esta manera entramos ya en la primera mitad del siglo XIX que es hasta donde yo quería comentar hacer esta comunicación y en la que los instrumentos que copian a los ingleses ya van dejando esa maquinaria más simple lo que se llama la mecánica simple inglesa por una mecánica doble una mecánica en la que es un poco ya más sofisticada porque evidentemente los instrumentos también crecen de tamaño porque las las necesidades o las 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 exigencias de los salones pasan a empiezan a las salas de concierto pasamos también de 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 una búsqueda de de objeto decorativo más más doméstico para también un tipo de instrumento que se pueda que se pueda mostrar ya más también más profesionalmente y entonces nos encontramos ya con eso unas necesidades que van cambiando que van modificando no mejorando sino modificando y adaptando los instrumentos a los criterios y a las estéticas o modas de de cada época entonces nos encontramos ya por ejemplo en este en este repertorio general con un índice alfabético de los principales vecinos de Madrid que se habla de una de una casa de de o almacén de música en el que se puede encontrar los almacenes garrafa de don Bernabé situado en la calle Príncipe número 45 el gran almacén de música pianos órganos instrumentos de banda militar editor de cámara de su majestad y tal a ofrecer al público un considerable surtido de toda clase de obras de música antiguas y modernas tanto sagrada como profana de la publicada en España Italia Alemania Francia e Inglaterra que esto también muestra como las los lazos comerciales están muy extendidos ya con lo cual hay una un intercambio cultural ya muy grande y hablando de los pianos acola cuadrilongos pícolos y verticales de los autores colar erar player etc luego sigue hablando de otros instrumentos he querido poner este anuncio de 1852 o este repertorio este índice alfabético de los vecinos de Madrid y en este caso de este almacén de música en Carrafa porque muestra cuáles eran los principales instrumentos que venían de fuera de Europa a España y que por otro lado se convertían en la influencia de los constructores locales antes he mostrado como primero fue los Cristófori para Pérez Mirabal como luego fue el instrumento de Zumpe para Juan del Mármol por ejemplo y ahora vamos a ver para los constructores del siglo XIX como estos instrumentos como esos colar esos Pleyel son los que marcan un poco el modelo a seguir de paso y esto es lo que también antes he comentado que siempre mi ojo está puesto en la colección que hay en esta en la Academia de Bellas Artes Canaria aquí tenemos un colar y colar aproximadamente de 1800 probablemente finales de 1830 o principios de 1840 que muestra muy bien otra vez como esas relaciones comerciales ese interés por lo que viene de fuera y por las modas que hay fuera pues se siguen incluso desde las islas y como está digamos al mismo nivel que las inquietudes que pueden que habían en la propia península en cuanto a los constructores bueno aquí quería mostrar precisamente esta es una foto del colar y colar que hay aquí en la colección y quería mostrar como esto es un piano inglés que tiene parte de como hemos visto antes de esos instrumentos del siglo XVIII con Zumpe pero que ya tiene un tipo de maquinaria diferente que se va modificando para eso para poder tener más potencia para tener otro tipo de prestaciones por las condiciones que había comentado antes aquí en la foto pequeñita en la que he hecho aparecer ahora están los macillos se puede ver que son muy similares a los que habíamos visto antes de Zumpe pero mucho más grandes ya y con ciertas modificaciones como por ejemplo el que ya no tiene ese perno que los atraviesa porque estos instrumentos ya sí que tienen un atrape como por ejemplo tenía el instrumento de Christophori y como evidentemente tiene el piano moderno y aquí podemos ver lo que como se se modifica el pilotín esa lo que había comentado antes de ese alambre que está insertado en la tecla y que tiene la cabeza de viejo y se convierte se ve muy poquito pero ahora lo voy a poner también con un vídeo aún que muestra la maquinaria cómo funciona pues esa ese digamos ese ese pilotín ya se convierte en un pilotín articulado en realidad en un escape que permite también que haya una respuesta más efectiva al tipo de ataque que se haga sobre el teclado vamos a ver un poco cómo funciona también con un enlace a Youtube este no es de mi canal de Youtube ahí va a salir también el tipo de el tipo de apagadores que tenía ese instrumento no son el tipo de apagadores que tiene el colar y colar de aquí ni que tenían los colar normalmente porque ese instrumento aunque tiene el mismo tipo de maquinaria no es no es de colar y colar el del vídeo que acabamos de ver sino de otro constructor probablemente de origen o sea escocés porque ese tipo de apagadores se llamaba el apagador Scottish que tenía una forma especial que también Broadwood empezó a utilizar voy a mostrar un poco ahora cuáles fueron entonces las referencias las influencias que venían de fuera de Europa hacia España y como algunos constructores copiaron unas u otras o incluso variaron de unas a otras aquí tenemos lo que se denomina per el mechanic que es un tipo de maquinaria que tiene su origen en el siglo XVIII en Alemania en verdad en las regiones del sur oeste alemán y que desde Alsacia un poco a cerca también de Suiza y que tiene digamos que fue donde se basa Stein para desarrollar básicamente este tipo de maquinaria que es la que después se establece de una manera bastante extendida principalmente en Austria y en lo que después en los tópicos y en la historia del piano como he mostrado al principio de todo en la introducción se hablaba de mecánica vienesa y por eso yo había insertado a Stein como iniciador de esa mecánica y luego a Streicher que fue amigo y colaborador de Beethoven y luego otros constructores como Graf que también tuvo relación por ejemplo con Brahms bueno pues este tipo de maquinaria esta pertenece he querido coger no la del siglo XVIII sino ya al aspecto en el siglo XIX esta es una maquinaria basada en Streicher y es básicamente la que nos encontramos la que nos encontramos en este caso en un Streicher de cola del museo de Nuremberg en una de las visitas que yo hice en la que se puede ver cómo funciona el escape que es lo que queda en esta parte que es lo que engancha el macillo que como se puede ver está montado ya no en un carro como antes hemos visto en el Cristóforo y en los instrumentos ingleses sino en cada tecla cada tecla tiene su macillo insertado bueno y por último la otra influencia que nos encontramos en España más importante que la vienesa o que la del pre-mecánico es la influencia francesa sobre todo a partir de bueno durante el tiempo en el que estuvo José José Buenaparte el hermano de Napoleón porque evidentemente intentó hacer que muchas de las de las influencias y de las y de los las modas vinieran precisamente de Francia además de evidentemente de la cercanía y de la vecindad también he querido poner este instrumento en particular este playel creo que es de 1743 de 1843 perdón porque playel es el que inventa el patenta este tipo de peana o de patas que se ponen en los cuadrilongos en los instrumentos de mesa y precisamente volviendo a mi mirada hacia la colección aquí tenemos un instrumento de los hermanos Sisterman también franceses que precisamente tienen este tipo de peana y no solo tienen esa característica en común con playel con este instrumento de playel y con este y con estos cuadrilongos franceses sino que además tiene un registro un pedal para el registro de la U que venía también del siglo XVIII y que todavía en los años 40 podemos ver que se mantiene luego hay un hay una estética tímbrica hemos visto antes con tornel que tenía un instrumento en verdad varios con multipímbricos por decirlo así y otros constructores también Juan del Mármol también Francisco Flores que hicieron instrumentos multitímbricos que esto hay que ponerlo hay que investigar ahora y hay que mostrar que esto existió y que además eso implicaba que los músicos les gustaba utilizar timbres diferentes no solamente el sonido del piano digamos que tenemos estandarizado en nuestro imaginario sonoro entonces esta patente Playel la hace la presenta en 1829 lo que quiere decir que este instrumento de los hermanos Sisterman aquí sea al menos desde esa fecha desde 1830 en adelante probablemente sea también de los años 40 como este como este Playel bien y vamos a ver una maquinaria de o la acción de la maquinaria de Playel que también era bastante sencilla se asemeja mucho aquí vemos el escape que tiene una forma parecida a lo que se denomina la falsa escuadra en la maquinaria de piano moderno y tiene mucha semejanza con cómo funciona un piano vertical como es la maquinaria de piano vertical y bueno permite también una modificación digamos del de la del token o del color permite ya también un control pero son maquinarias diferentes son tres maquinarias que funcionan de manera diferente y eso es interesante tenerlo en cuenta porque aquí entonces en esta colección nos encontramos que tenemos una maquinaria inglesa simple que sería la de Romanit Brodery una maquinaria doble inglesa que es la de Collard una maquinaria francesa de los cuadrilongos de la primera mitad del siglo del siglo XIX con los Sisterman y luego en el caso de la referencia a la maquinaria vienesa o germano vienesa hemos visto la Prelmecani que es mejor denominarla así que sería esa copia de Zuckerman de esta especie de Stein de piano básicamente de 1783 un modelo un poco estandarizado un poco sintetizado pero que al fin y al cabo tiene ese tipo de maquinaria pues aquí en esta misma colección podemos disfrutar también de estas maquinarias aunque una de ellas es una copia y además pertenecería en este caso al siglo XVIII y no al siglo XIX bien aquí nos encontramos un instrumento muy similar al Collard que está en la colección pero que ya es de un constructor español para que puedan ver cómo copiaron esto es totalmente la estética del mueble de Collard y Collar es el mismo tipo de estética que el mismo tipo de maquinaria es decir si no tuviera el digamos el medallón este que nos indica que es Hosswethers pensaríamos podríamos pensar que es un Collard y Collar o al menos un instrumento inglés de este tipo y aquí tenemos un instrumento de Joan Manet de un constructor catalán que curiosamente en Cataluña es donde más instrumentos de hecho los que han sobrevivido hay referencias de que en Madrid también parece ser que hubo algún instrumento con mecánica vienesa con mecánica con pre-mecánic pero no ha sobrevivido ninguno y sin embargo en Cataluña en el propio museo de la música de Barcelona nos encontramos con este constructor que tiene tanto él como también Jerónimo Bordas también fueron constructores que utilizaron en vez de utilizar la influencia inglesa o francesa se dedicaron a hacer instrumentos que tenían más su origen o influencia en regiones de habla germánica Austria Suiza o Alemania y bueno con esto agradecer la atención he querido hacer algo entre comillas breve pero simplemente que mostrara esa variedad y esa manera en la que los primeros pianos se fueron asentando en la península ibérica y especialmente en España y cómo fueron esas influencias y qué significaban esas influencias para que podamos entender también pues los diferentes matices de color y de yo hablo mucho me gusta mucho utilizar la palabra prestaciones que los instrumentos nos ofrecen tanto a nivel acústico como a nivel mecánico para entender que la historia del piano no es un piano muy bueno y luego pianos cada vez peores hasta su origen o partiendo de un piano muy bueno Cristófori pero que hay una conexión directa sin más sino que la historia del piano está llena de historias muchas gracias y cualquier pregunta invito de nuevo a si queréis comentar algo o preguntarme yo encantadísimo de al principio dijiste que los instrumentos que tenemos en la colección de la academia estaban situados en vía muerta porque no era en la vía principal y después has estado hablando de otra vía y tal y yo no la encuentro en esas vías muertas en una vía en una vía es decir los instrumentos ingleses que solo hasta la mayoría de los que tenemos aquí en este proceso nos ha hablado del vertical del vertical que también tiene me parece que también interesante ¿no? pues yo lo veo como que está también que no es una cosa bilateral sino que está dentro de una línea de divulgación es principal y la pereza misma voy a llevar la diapositiva en la que ¿por qué digo eso? no lo digo por la realidad lo digo por el imaginario digamos una de las cuestiones que siempre estoy intentando tanto está la primera conferencia que yo hago para hablar del fortepiano en España y además del fortepiano hasta el siglo XIX yo en realidad soy un especialista o si se me puede todo así es especialista que es una palabra demasiado grande yo creo para utilizarla así o a mí me da siempre un poquito de respeto pero en cualquier caso mi especialidad por decirlo así entonces es los instrumentos del siglo XVIII y evidentemente con mi experiencia con los instrumentos alemanes por el proyecto de la vecina royal y toda la investigación que hay alrededor pues con un tipo de instrumentos que no que no deberían llamarse pianos pero que forman parte de la historia del piano en cuanto a que dejaron una señal en ella que son los pantalones que en verdad son instrumentos que siguieron una moda sonora que fue la de pantalón heavy strike que su instrumento o lo que él hizo no fue un piano en realidad no fue un instrumento de teclado con macillo sino era un dulcimer como los chimbalon ahora que podemos ver en los músicos húngaros en la calle por ejemplo en Budapest pero mucho más grande y con doble juego de cuerdas metal y tripa doble uso también de macillos o de baquetas duras y con cubiertas eso creo generó un tipo de estética sonora de cambios de timbre de resonancia no tenía apagadores evidentemente con lo cual solamente en algún momento dado podía apagarse algo con la mano con el brazo pero tenía una resonancia muy grande y en general se tocaba si eran pasajes rápidos pues evidentemente como si no utilizáramos los apagadores y eso crea una moda sonora que se convierte finalmente se inserta tanto y tiene tanto prestigio ese músico que dura todo lo que es el siglo XVIII realmente hay que decir que hasta Chopin en su pasaporte él ponía que era pantalonista no pianista pantalonista no porque tocara un tipo de instrumento así sino porque todavía muchos pianos y sobre todo en áreas germánicas y Polonia en ese sentido tuvo mucha influencia de las áreas germánicas muchas partes de Polonia fueron ciudades alemanas o en un momento determinado fueron alemanas entonces a los instrumentos a ese tipo de instrumentos se llamaban pantalones o pantalones en realidad un poco para diferenciar de nuestra pronunciación de la plena de vestir en cualquier caso eso tenían un tipo de estética entonces esos instrumentos a mí me interesan mucho porque el jadecín royal viene de esa estética y luego por la investigación que yo hice con los Zumpe para el Museo de la Música de Barcelona pues también el piano inglés es un piano que me interesa mucho y que por otro lado tiene mucha influencia del pantalón también porque precisamente fue a partir de los emigrantes no de los doce apóstoles que eso es un mito que no existieron esos doce apóstoles es una invención de uno de los hijos de Broadwood a través de contar historias pero sí que hubo inmigración que tampoco tuvo que ver toda con la guerra de los siete años pero hubo gente que tanto del norte de Alemania como de otras regiones del sur por ejemplo como el caso de Zumpe deciden instalarse en Londres y ellos muchos de ellos hay un autor un constructor que era amateur en Rida que se llama Viator construye un tipo de instrumentos pues ese tipo de pantalones que en Inglaterra nadie le presta atención porque no es una estética que allí funcione y que y que además es un constructor amateur no es demasiado fino no tiene los enlaces adecuados ni con cortes ni con músicos nadie le hace caso pero él vende sus instrumentos y los anuncia en prensa yo en mi en el artículo en el capítulo que dedico a la invención de Zumpe creo muy a través de la investigación que probablemente Zumpe se basara se encontraba con esos instrumentos y él que sí que era un gran constructor él tenía un taller de guitarras él había sido o era hasta ese momento constructor de guitarras que la guitarra era un instrumento de moda en Inglaterra tenía una estética sonora propia porque era guitarra inglesa con unas características particulares él trata se da cuenta que ese instrumento puede tiene muchas posibilidades comerciales pero hay que mejorar cosas su instrumento es muy similar a este viator mucho mejor acabado como construcción y además en vez de asemejarse a los pantalones a la estética sonora del pantalón se asemeja a la estética sonora de la guitarra inglesa entonces tiene una influencia en los pantalones pero por otro lado se inscribe se inserta en el contexto cultural y estético de la época en Londres que además es un Londres burgués es un Londres en el que hay un movimiento que tiene que ver con el comercio y en el que él ve que es el momento adecuado de crear de ofrecer un instrumento que esté muy cercano a lo que estaba de moda hasta entonces que era la guitarra inglesa hasta el punto que estaba desbancando al clave que era el instrumento importantísimo con mucha presencia en Inglaterra hasta el punto que Charles Barney nos cuenta que Kirkman uno de los grandes los dos grandes constructores de claves en Inglaterra durante el 18 fueron Shuddy y Kirkman pues Kirkman se da cuenta que la guitarra inglesa les está quitando toda la clientela entre la burguesía y la aristocracia femenina además porque los instrumentos la principal clientela era femenina y según cuenta Charles Barney compra el Kirkman muchas guitarras y las vende en los barrios bajos de Londres principalmente entre las prostitutas con algún tutor de música para que les enseñe y entonces lo convierte en un instrumento desvalorizado por el tipo de clase social que también eso es lo que cuenta Charles Barney pero muestra precisamente que la guitarra inglesa se había extendido de tal manera había tenido tan buena acogida que estaba desbancando hasta el instrumento rey que era el clave pues Zumpe fue constructor de guitarras porque él buscó siempre el negocio entonces cuando se da cuenta que todavía mejor que la guitarra porque él no había llegado el primero a inventar la guitarra inglesa eso había sido otro alemán Hint es el que además era el gran constructor de guitarras y luego habían otros ingleses también Preston y escoceses que también estaban haciendo guitarras muy buenas y él era un buen constructor hasta el punto que Leopold Mozart lo visita cuando va a Londres junto con Wolfgang pequeñito pero lo visita cuando es constructor de guitarras pero eso Zumpe ya tenía un prestigio como constructor de guitarras pero no podía igualarse no podía superar a los que ya estaban habían llegado antes que él incluso habían inventado habían sido los inventores entonces él se da cuenta que este instrumento sí que le permite esto Viator nadie le hacía caso y él dice pues es mío mi momento y él entonces crea el instrumento y evidentemente crea el imperio del piano porque a partir de Trump el repertorio se dispara la clientela se dispara y todo lo que hay alrededor como vemos con Lockman y Broderick las tiendas que ya ofrecen los instrumentos y la música y eso y lo que son las lo que son las las clases particulares de los de los músicos como Johann Christian como Barney como Schobert todos estos están alrededor de esos enlaces que hace que hace Zumpe y que su máximo digamos la guinda de esto es conseguir que la reina Charlotte que era alemana de los Sterlitz pues se interese por estos instrumentos ¿cómo consigue que se interese? pues porque era tutelada musical de Johann Christian y Johann Christian ¿quién era? el socio de Zumpe Clementi es posterior cuando él empieza como empresario y pianista ¿qué papel tiene Clementi en la construcción de los pianos? Clementi lo tiene un poquito posterior Clementi ya se encuentra un mercado hecho lo que pasa es que él digamos su prestigio como pianista y como músico en Inglaterra es muy grande también pero ya de cara en realidad la primera generación son pues eso los nacidos en en la primera mitad del siglo XVIII y él ya pertenece digamos a claro lo que pasa es que Clementi en realidad la empresa es porque él llega a tener tal prestigio él es tutelado de Lord Beckman y Lord Beckford este es el que no me salía ayer en la clase Beckford que es el que tenía su palacio era imitando unas ruinas cuando comentaba el tema de los jardines ingleses bueno pues entonces ya estuvo bajo digamos una familia con mucho poder adquisitivo en Inglaterra entonces él ya además siendo un virtuoso pues él consigue un prestigio muy grande entonces él se dedica ya más mayor como empresario pues a diferentes tanto como pedagogo como eso con editorial de de partituras y con la fabricación de pianos quien lo fabricaba en realidad era la fábrica de colar entonces en realidad estos instrumentos son más son siempre colar Clementi era el socio digamos el que ponía el prestigio como músico y los otros eran los fabricantes de verdad o los comerciantes entonces por eso eran tanto lo que pasó en el siglo XVIII con Lohmann y Broderick además fue la misma la misma empresa Lohmann y Broderick son los que se convierten en colar este además el tipo de piano que es parecido muy ligerito un mueble muy elegante en pequeño no era no colar que ya era más pesado y el hizo por lo menos tres pero por eso porque esos son instrumentos seguramente muy finales seguramente esos de muy principio más que de finales del XVIII muy principios del XIX de hecho todavía nos encontramos instrumentos con una caja casi idéntica a la que hay aquí a la anterior a 1782 en los años noventa y tantos en 1795 hay instrumentos que mantienen la misma estética básicamente la caja igual entonces bueno tiene que ver un poco con esto en este caso con el potencial el poder digamos comercial de cada marca evidentemente colar que venía de Clement y que a su vez venía de los Lohmann y Broderick tenían una fuerza comercial muy grande y es normal que ellos fueran que esos instrumentos fueran los que más se encontraran fuera de las fronteras de Inglaterra otros instrumentos más modestos con constructores o vendedores más modestos pues evidentemente no tenían la capacidad de llegar tan lejos por eso antes he puesto el ejemplo de Broderick que llegó a Australia lo que estaba comentando antes con respecto por la pregunta que habías hecho Rosario a qué me refería me refería a que en ese imaginario en esa línea evolutiva de la historia del piano evidentemente a día de hoy no se fabrica ningún piano de cola ni vertical que tenga una maquinaria que sea ni la la del piano de mesa que dejó de fabricarse los cuadrilongos más o menos en la primera mitad del siglo XX aún nos encontramos en el siglo XX de hecho hay una foto muy interesante de Poulenc tocando en Madrid un instrumento cuadrilongo en ese ¿Llegaras que habían desaparecido anteriormente en la década anteriormente? No, no llegó hasta el siglo XX de hecho en Hacet el Museo Hacet también tiene un ese es de muy final del XIX de 1890 y algo un cuadrilongo de Steinway pero se siguieron haciendo o sea en el siglo XX todavía se hicieron lo que pasa es eso que la historia que nosotros vemos digamos a partir de 1950 hasta día de hoy con los instrumentos que tenemos a disposición digamos a nivel no histórico sino yo quiero estudiar piano pues voy a la tienda y ¿qué me encuentro? Me encuentro este tipo de instrumentos como piano de cola si busco una profesionalización o cursos elevados del conservatorio y el piano vertical para la iniciación y esos son los dos modelos que encontramos podemos encontrar diferentes marcas diferentes calidades diferentes tamaños de cola y tamaños de caja pero no hay diferencias en realidad mecánicas instrumentales que sean para destacar en esta época sí las variedades eran tremendas en los tipos en los constructores eran muy grandes poco a poco fueron menos y por eso hemos visto que los constructores españoles por ejemplo imitaban sus instrumentos eran calcados instrumentos que venían de fuera en el siglo XVIII fue todavía mucho más rico los constructores tendían a inventar instrumentos a querer mostrar que el suyo era mejor que el del otro porque tenía más cosas o tenía algo especial entonces por eso también es muy interesante el instrumento de Tadeo Tornell es un instrumento para ser investigado musicológicamente de una manera mucho más profunda hay un artículo muy interesante de Lacham precisamente de Michael Lacham y otro de un autor español que no me acuerdo ahora muy bien de cuando se descubrió este instrumento pero yo creo que también hace falta que las investigaciones ya no solo sean organológicas que es lo que ha habido más o menos hasta la fecha sino que también los músicos que somos investigadores podamos tener la posibilidad o con copias o con instrumentos que se han restaurado en buenas condiciones ofrecer y mostrar también y experimentar con esos instrumentos qué tipo de música y cómo se puede hacer antes en las clases he estado intentando mostrar eso que si yo si yo voy a la copia de esta que hay aquí y solo quiero tocar el teclado pues me encuentro solamente una parte de ese instrumento pero ese instrumento tiene mucho más que eso a margen de que pueda ser mejor o peor el instrumento o que esté mejor o peor las condiciones pero desde luego en sí el instrumento tiene más prestaciones tiene una rodillera que me permite levantar todos los apagadores y además tiene un registro de la U que eso quiere decir que puedo modificar el timbre si no lo gasto estoy dejando de ver una parte importante de la creación musical no solo ya de la investigación organológica sino de la creación musical hay una cliente de Kestin Swartz ella como he comentado antes es especialista principalmente en los instrumentos de Cristófori y en el Silverman y entonces le encargó un Silverman una copia de un Silverman pero ella le dijo pero a mí no me lo hagas con esos registros que le has puesto los registros que ya ha puesto el Silverman el instrumento de Silverman tiene tres registros diferentes y además uno de ellos es transpositor también sirve para transportar el teclado con lo cual se puede se puede bajar tiene una corda que puede que eso lo tenía uno o dos de los instrumentos de Cristófori en el caso de Cristófori probablemente simplemente por motivos de afinación o al menos eso es lo que muchos investigadores han dicho yo creo que puede ser que también incluso motivos tímbricos aunque no se opera fácilmente pero puede ser porque en realidad era un clave era un clave con macillos para ser un clave expresivo con lo cual el clave que tenía registro el clave italiano tiene pocos registros normalmente suele tener un solo teclado y pocos registros pero al menos tienen dos ocho pies ¿qué significa? que tienen dos cuerdas con la misma nota que se pueden acoplar o se toca una o se tocan las dos juntas entonces ¿qué es lo que permite una corda? lo mismo en verdad yo si toco una corda quiere decir que toco un ocho pies si toco con dos cordes las dos tuve cordes entonces toco con los dos ocho pies entonces probablemente también hay una cuestión aquí tímbrica que tenga que ver con el con el con el modelo sonoro estético del clave italiano y por eso Cristófori fundamenta su fuerte piano en el clave italiano Silverman fundamenta su piano en el clave alemán pero sobre todo en el pantalón porque él construía pantalón el instrumento de Hebestreich en Dulciner fue uno de los constructores de Dulciner hasta que se saltó digamos las normas que tenía vendió a escondidas de pantalón Hebestreich y entonces pantalón Hebestreich lo denunció al elector de Dresden y este le prohibió a Silverman que fabricara más entonces Silverman vio que construyendo fortepianos podía hacer lo mismo y encima un instrumento que podía tener también mucho interés y entonces los instrumentos de Silverman tienen la maquinaria de Cristófori pero además tienen registros que imitan el pantalón ¿qué registros tienen? el una corda que puede ser que venga de Cristófori pero también puede ser que con eso imita la cuerda de tripa porque que suene una sola cuerda a que suenen dos la brillantez del sonido cambia mucho además tiene un registro de apagadores con lo cual se pueden elevar además son dos palanquitas a cada lado del teclado con lo cual se puede elevar solo los agudos solo los graves o todos eso también es una herencia de pantalón Hebestreich y la otra es que le pone en la parte donde golpea el macillo en la parte de las cuerdas un registro también doble con dos palancas que se puede bajar unas placas de marfil que se ponen en contacto con la cuerda justo en el punto en el que golpea el macillo de manera que imita parece que imita el sonido del clave pero en realidad está imitando el sonido del pantalón cuando se toca con macillos duros en las cuerdas de metal si ponemos por ejemplo sin apagadores y con ese y con esa el registro de marfil que se le llama por el material que está utilizado conseguimos una sonoridad que es mágica es imitando el pantalón de la cuerda entonces eso es un contexto contexto que es estético que es sonoro y que tiene crea unas especialidades de esos instrumentos unas prestaciones si no las utilizamos y vuelvo a la anécdota que estaba contando de esta clienta de Kerstin que ella le dice le pide que ella solo quiere lo que es el instrumento que no le ponga eso que ya no lo va a gastar bueno pues entonces nos quedamos con un instrumento que se parece un poco al piano moderno que parece antiguo porque es un mueble que se parece al del clave pero que en realidad está dejando de tener las posibilidades reales sonoras que tenían en ese momento y estamos dejando de poder entender la música por ejemplo que componía las sonatas que componía Carfilí cuando estuvo trabajando como músico de la corte de Federico II yo en mi tesis por ejemplo hablaba de que hay una sonata en particular de 1746 creo que es 46 que está en sol menor que tiene también un inicio como si fuera una fantasía y bueno es una sonata realmente con muchos elementos de la fantasía como él la describe en su método en su tratado un poquito posterior de 1753 y que yo estoy segurísimo que esa sonata la compuso cuando recibe Federico II de Prusia el instrumento porque yo la he tocado en público ese fue el primer concierto que yo hice en Valencia con un fortepiano ha sido el primer concierto en España con un Silberman en la liana en el ciclo de conciertos de la liana y ahí toqué esa sonata utilizando los registros y mostrando pues qué potencial evidentemente esa sonata suena mucho más interesante así porque es digamos una muestra idiomática de lo que inspiraba a los propios compositores a componer antes he explicado que también eso no quiere decir que solo esa sonata se pueda tocar ahí evidentemente los compositores instrumentistas piensan o sea tienen en mente que sus obras en caso de publicarse y que se la compren otros se van a tocar en los instrumentos que tengan esos otros y por eso hay también una gran literatura que es bastante genérica y que funciona más o menos bien en los instrumentos de tecla pero también es verdad que podemos encontrar algunas específicas y también la manera idiomática del propio compositor con sus propias preferencias clavecín royal es un instrumento que muestra muy bien sus últimas obras las obras de los años 80 y sobre todo las fantasías que se cimentan precisamente en la adquisición de su clavecín royal en 1782 curiosamente el primer año que él empieza a componer o retoma digamos el género de la fantasía que lo había dejado durante muchos años y lo había dejado porque antes sus otras fantasías tenían que ver o en algún momento con el silverman o mayoritariamente con el clavicordio por ejemplo la que está en el tratado claramente es una fantasía para el clavicordio y tiene todos los elementos gráficos idiomáticos del clavicordio como es el bebung y el clarinetón que es el portato y el vibrato entonces bueno pienso que eso es para mí lo que me interesa por eso hablar de una de una historia evolutiva del piano descartando todas estas características que fueron particulares o regionales o particulares por contextos y modas creo que es perderse mucho de la historia del piano entonces bueno eso es lo que he querido también mostrar en esta en esta en esta comunicación y cuando he hablado cuando he dicho esto de que estaban en el éxito claro claro pero me refería en esta manera de pensar la historia a través del piano entonces hay un momento dado en que estos desaparecen y ya no vuelve a haber nada con ellos entonces un poco como si fueran ya digamos las opciones fallidas nacidas todas de Cristofori pero esas fueron las descartadas esas ya no valen no esas tuvieron su función y si desaparecieron fue porque hay otras circunstancias que hicieron que desaparecieran pero no porque fueran peores las circunstancias son la seguridad y la solidez en el momento que tú tienes que estar afinando a cada uno que tengas problemas con los otros que tengas problemas con este porque yo recuerdo perfectamente cuando recibí mi tradición y empezaron a hacerse de las cuerdas y de tal y alguien me dijo claro ahora entiendo porque se ha abandonado hasta el infierno y lo típico cuando le preguntas a tu alumno ¿cuánto hace que no has afinado tu piano? no, no hace cinco años pues claro sonará fatal pero lo aguanta o sea más o menos es aceptable un instrumento histórico no necesitamos afinar si vamos a tocar cuando estamos tocando mucho nervios cada día o cada dos días o cada poco entonces bueno pero lo que fue cambiando ha sido el medio o sea cuando un instrumento se especializa mucho ¿por qué desapareció el clavecín royal? porque era tan especial tan específico de sus prestaciones que cuando la moda o la estética de esas prestaciones que en un momento dado fueron fantásticas desaparece ellos desaparecen es lo que ahí sí que hay una teoría evolutiva si tú te especializas demasiado si hay un cambio del medio tú desapareces pero eso lo que no quiere decir que haya una historia evolutiva de mejora del instrumento simplemente quiere decir que los cambios la evolución ha sido una adaptación ha sido un cambio no una mejora sino se cambia para sobrevivir a la nueva etapa lo que no se ha especializado tanto pues no acepta cambio ¿qué pasó con la maquinaria de tipo premecánico o bien esa? que cuanto más grandes hicieron los instrumentos más pesada se convirtió lo que fue una ventaja en el principio siempre se hablaba de los músicos que Beethoven por ejemplo tuvo que tocó instrumentos franceses ingleses instrumentos muy antiguos del 18 y luego ya los instrumentos del 19 una de las cuestiones por ejemplo que le pide a Streicher cuando él recibe el erar es que se lo aligeren porque el erar venía con erar copiaba o utilizaba la maquinaria inglesa y Streicher venía de era el yerno de Stein y Nanette la hija de Stein siguió construyendo en el modelo además hasta bastante metido en el siglo XIX luego fue ampliando pero la constructora era ella no Streicher Streicher era un profesor de piano lo que pasa es que tuvo también mucha visión empresarial y supo también arrimarse a Beethoven pero bueno en cualquier caso lo que al principio con los Stein fue una ventaja esa maquinaria y por eso tuvo tanto éxito a finales ya del siglo XIX ya podemos encontrar todavía Streicher y piano de Streicher ya del nieto de Stein o de los nietos ya mayores de Stein y de Graf por ejemplo en los años 60 y pico no me acuerdo ahora si es un Streicher o es un Graf pero instrumentos como el que tuvo Brahms a Brahms le gustaban mucho esos instrumentos pero que ya resultan muy pesados es un instrumento porque era una tecla larguísima con un macillo muy pesado al final al principio era al revés era una tecla mucho más corta con un macillo muy ligero muy pequeño entonces entonces ¿qué pasa? que el tener el macillo fuera de la tecla ahí ya se empieza a convertir en una ventaja que es la ventaja que tienen los pianos que venía del piano inglés ahí sí que lo habían tenido también el piano de Christopher y que tiene el piano moderno entonces son cuestiones de eso simplemente cambian las necesidades ¿por qué crecieron los instrumentos? porque las salas de conceptos se hicieron grandes porque los virtuosos querían llenar muchas salas porque era la manera de amortizar su esfuerzo y además así podían poner orquestas grandes y profesionalizar las orquestas y fue todo algo que fue cambiando que necesitó cada vez crecer y en ese crecimiento pues hubo cosas que ya no funcionaban y que entonces se fueron desapareciendo pero es a lo que me refiero ¿no? que tienen que ver con con los contextos con las necesidades con las modas es bueno si vamos a ir cerrando son casi las 8 dime dime Javier si 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 te has fijado en el Long Money Brodery ¿cómo las tiene? no te acuerdas las tiene normales las tiene normales luego no eso no quiere decir que sea una cuestión de la época porque los que tienen las teclas negras ¿por qué se standardizó a lo que? bueno porque como hemos visto ¿cuáles fueron los instrumentos que empezaron a tener más más poder los ingleses? ¿por qué? porque tuvieron un poder comercial entonces ya por imitación de la moda se va cambiando ¿por qué eran porque eran invertidos antes en las zonas de germanas porque eran los materiales que más acceso tenían normalmente maderas oscuras o por sus propias colonias también que lo que tenían mucho los ingleses es marfil entonces las teclas tenían más marfil que llevaban por sus colonias entonces utilizaban más marfil que llevaban curiosamente Zumpe los dos primeros los dos primeros instrumentos los más antiguos que han sobrevivido y es muy probable que efectivamente sean los dos primeros o sea que hemos tenido la suerte además que se hayan mantenido los dos primeros ejemplares uno el del Museo de Calgary en Canadá y el otro en el ay se me olvida el nombre del college el otro está en Cambridge en un college me acuerdo ya pues esos instrumentos tienen el teclado como invertido también las teclas negras las naturales y las teclas blancas las alteradas ahí yo creo que en ese sentido podría ser por sus orígenes alemanes pero yo creo que más ahí por los materiales que él disponía en su taller de constructor de guitarras ¿por qué? porque los mástiles ¿con qué tipo de manera se hacen? probablemente él tuviera más ébano que marfil ahora luego ya cambia y ya los demás instrumentos son ya con el teclado normal con las blancas blancas y las negras negras y en Inglaterra prácticamente todos lo hacían de esa manera entonces claro cuando ya tuvieron digamos una expansión muy grande pues probablemente se empezara a imitar porque en Alemania hubo mucho piano inglés también en un momento ya determinado a finales del 18 y principios del 19 ya hay una abundancia de piano inglés o de constructores que imitan el piano inglés pero hoy va cambiando y ya en el siglo XIX normalmente ya porque también claro los franceses los constructores franceses plegelegar todos estos imitan a los ingleses desde el primer momento en ese sentido entonces también como son los instrumentos que tienen mucha fuerza también incluso en Alemania en el XIX también hacen que que bueno que se imponga ya la moda que se cambie y ya se se estandarice es una cuestión también de eso de que el proceso de estandarización de elementos hay una decantación y una eliminación por adaptación al medio y también de eso de estilización y de de imitación de modas entonces bueno queda más más chic imitar si los ingleses están son tan honestos pues vamos a imitarlos igual que se imitó no sé en la corte las cortes del XVIII imitaron a la corte de Versalles o trataron siempre de ser mirar hacia la estética francesa para la corte luego es algo que ha cambiado con la sociedad burguesa y se imita mucho más al menos en el centro Europa se imita mucho más a los ingleses entonces bueno pues son cuestiones también de esto pues nada muchísimas gracias todos nos han dado aquí una clase estupenda y que hemos entendido todas las cuestiones que el año que espero que que nos sirva para para seguir trabajando en el rol de estos bienes y además porque seguramente en algún momento nos vendrán otros porque ya me lo hago un ejercicio y yo digo enfermos no los pierdo o me lo dan sanos sanos me parece que va a ser difícil ya encontrarlos o no porque claro esto es un coste tremendo y una preocupación y problema pero bueno yo estoy contenta con lo que está hecho y creo que que tenemos una pequeña colección que merece la pena conservar y bueno y utilizar y también poner en valor el significado del propio objeto más allá del objeto musical también del objeto cultural como mueble sí y como lo que nos cuenta de la historia o sea no ya como lo bonito que sea el mueble sino lo que nos está contando el hecho de tener ese instrumento incluso sin sonar como pasa con el Lockman y Broderick lo que nos está contando ya de la historia de Canarias y de la historia del ferrotepiano en Canarias entonces bueno creo que ya solo por eso merece la pena pues nada muchísimas gracias un placer muchas gracias a ver que se puede hacer